Las profundas zanjas abiertas en varios pasos fronterizos que comunican a Ecuador con Colombia no son suficientes para evitar que los contrabandistas hagan de las suyas. Donde utilizan las diferentes personas para pasar mercadería de Colombia hacia el Ecuador sin la documentación respectiva. Es aquí donde fueron sorprendidos sujetos con varios bultos repletos de zapatos y prendas de vestir provenientes de Colombia, mientras que en la salida de Tulcán los controles policiales dieron con 270 celulares nuevos que lograron pasar la frontera e iban a ser internados en el país. Tenemos cubiertos las 24 horas con los patrullajes normales, nocturnos y diurnos. Pero mientras estos productos ingresan de Colombia, el combustible intenta salir del país, camuflándole en vetustos vehículos con tanques adulterados y hasta en su motor. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.